Música Tras renovar la gama de modelos de roda alta Symphony, le toca el turno al scooter retro de la firma taiwanesa, el Fidel. Música Pierde el número de versión, sería la 4.0, y adopta una carrocería más compacta, de diseño más fresco, sin perder la esencia que siempre ha caracterizado este modelo clásico con guantera central, suelo plano y faro en el marejar, que ahora adopta la tecnología LED como también el piloto rasero y los intermitentes. Música El motor recibe las modificaciones técnicas que obliga al aerobro 5 sin perder nada de vitalidad en los desplazamientos urbanos, donde se encuentra más a gusto. Calza ruedas de 12 pulgadas, disponiendo de frenos de disco combinados CBS. Música Su renovada instrumentación emplea una única pantalla LCD de gran tamaño y legibilidad. Música No podía faltar la toma de corriente USB y el boco para el casco abierto bajo el asiento, que se complementa con un baúl trasero, a juego con el color de la carrocería, donde sigue a cabida a un casco integral. Música El nuevo Fidel ya está en la venta en cuatro colores diferentes por 2.999 euros, con la promoción del seguro gratuito por un año. Música Música Música